¡Faltan 7 días para Navidad! ¡Buenos días! ¡Blog más 18! Oigan, ¿vieron Inkigayo? Ya, pero ¿por qué? ¿Qué no son las 4? ¡No! Hoy fue un especial de Navidad. ¿Y era temprano? Sí, no sé qué hora empezó. Pero ya pasaron mis bebés con... con... Fuck it y Last Dance. ¡Eran hermosas! Oigan, hoy no fue a propósito, pero... nos vestimos igual. Les juro, ven. Gemeli. Hashtag Gemeli. Justo ayer vimos el vlog de Miku que dijo... Es que ustedes no saben, pero a veces las parejas cuando llevan mucho tiempo... Se visten igual. Y no somos parejas, somos hermanas, pues se acaban de llegar... Pero pues obvio, viviendo... juntas. Ajá. El título de hoy del vlog va a ser... ¿Somos gemelas? Oigan, pero es súper chistoso, como... Todavía nos sigue pasando. Hace... Hace 8 días que fuimos a este juego guadalupano. Alguien nos dijo... Oigan, ¡son igualitas! Y alguien nos dijo... ¡Hermanas! Ni se parecen. Sí. No me acuerdo si lo habíamos comentado en ese vlog, pero... Nos sigue pasando eso. Sí. Hay gente que dice que somos idénticas, gente que dice que... O sea, ni sabe que somos hermanas. Exacto. Pero... Oye, ahorita que... Yo digo que normal. Sí, yo digo que normal, que no tanto. Siempre dice que no nos parecemos. Yo digo que sí nos parecemos lo suficiente para ser hermanas, pero tampoco creo que seamos igualitas. Es que sabes que es porque soy muy morena. Ay, eso no tiene nada que ver. Es porque tengo el pelo corto. Exacto, Diana. Por eso eres una machorra, ¿no? ¿Tú eres lesbiana? Soy lesbiana. Ven, tengo el cabello corto, pum, automáticamente lesbiana. Mi mamá también era lesbiana porque tenía el cabello corto. Sí. Eso piensan obviamente los demente, chiquitita, 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 que nos ven. Saludos. Bueno, el punto es que yo fui al cuarto de Diana a decirle que ya estaba lista y la veo con su sudadera y dije, me voy a cambiar. Y me dijo, no, ya quédate así porque ya íbamos de salida. Pero fue increíble y la vi cuando me salí de bañar. Ella está usando un abrigo y yo mucho más. Sí, pero básicamente las dos traemos tenis del mismo modelo y pantalón negro. Pero mi tenis de nuevo, así que quede claro. Sí, porque una como es jodida, pues tiene que usar los de hace tres años. Ay, no, va a haber mal. ¿Por qué? Porque estoy jodida. Y se la miente con todos sus dientes. Y pues nada, vamos a ir a buscar un pavo a ver si ya encontramos para Navidad. Si no, pues como todos los años. Si no, paqueter, amor, y qué están. Ay, sí, me encanta. Los amo, bebé. Venimos a comprar aguacatitos. Aquí hay un tianguis navideño, vean. Sacaron todo lo que les sobraba de su casa y dijeron, ¡BAM! A ver, ¿qué hay ahí? Tesoros. ¿Esa bufanda no te gusta? No. Es de tu estilo. Es de abrigo, mira. Es de abrigo, mira. El abrigo, ¿crees que está bonito? Ay, no puedo comprarlo. ¡Mira! Mi sueño, no es cierto. Está padre, eh. La verdad, no voy a decir que no. Ay, este saco también. Y este chamarro también. Ay, sí, pero es como tamaño menos cuatro. Esta no me gusta el color. Este chamarro. El de atrás, el de atrás, sí está bonito el color. Ay, está padre. Y el de atrás, sí está bonito el color. Mira, te voy a comprar este aquí. Por favor. Ay, bueno. Puedo hacerle, ¡Era Moro, ¿qué tal? O este. ¡Era Moro, ¿qué tal? ¡Era Moro, ¿qué tal? Miren, ahí tienen un perro gigante. ¿Un perro? Perro gigante. Esa muchacha está como disfrazada como de la de Blackpink. No sé cuál sea, pero es una que tiene el cabello castaño y luego tiene como rubio y así. Blackpink injurería. Blackchaka injurería. Mira, cuatro mil quinientos. Cómpran un pedro dominicano. Para estas navidades. ¿Cuánto cuestan? Cuatro mil quinientos. Pero son completos. Pero estos son poquitos. Pero esos son una marca rara. No son buenos. Cera. Este es del mercado internacional. Uno de los tantos. Sí, ya vi. No veo pavo, ¿eh? Mira, venden trenzas. Para que estés como Alicia Keys. Hay que llevar de estas. Ah, mira. Graham Cookies para hacer el fondo de nuestro... Ah, mira. Graham Cookies. Graham Cookies. No sé. Mira. Aquí venden comida india. Y ese señor sí se ve indio. Debe ser auténtico. Y no solo eso. Tienen aladino. Eso es sello de confianza. Claro que sí. Alibaba. Es que así se llama el lugar. Aladino. Han de tener fe. Estado fresco. Mira, también lo reconocieron Sayul. Hay que entrar a comer aquí. Oye, el lunch no parece súper bien. ¿A poco estado? ¿Pero de qué hora cara? No sé. Pero se ve rico. Miren, está bueno. Te dan curry, el naan, arroz y ensalada. Pues sí, fue lo mismo que comemos la otra vez. Y por mil dólares más. Y a lo mejor está bueno. A lo mejor. A las once y media abren. Itewan los domingos. Y que buenos domingos es muy feo, ¿no? Está como en la basura. No, pero es que el domingo ya queda como todo el... Bueno, sí, todo. Ajá. Como el after party. Lo de la tienda. Lo de la tienda. Es magnífico también. Es magnífico también. Hay que comprar mandú. Hay que comprar mandú. Hay que. Tres mil buenos, mira. Pero siento que entran parejas a hacer cosas sucias. Muy buenas. Si tienen muchos monos, nos darán más barato. Mira ese para cuando vamos a una fiesta. Sí, para hacer unas grandes anfitrías. Todo lo de aquí abajo cuesta mil. Ah, mira como churros chulos. Hay que comprar ese. Me gusta, hace como en pastillas, pero es como en pastillas que quieran. Para los filos. Mozzarella sticks. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Es que mi hija? ¿Turk? ¿Turkí no te das? No. Mira, no me ha encontrado. ¿Qué creen que no tenían pavo? ¿Qué sorpresa? Hasta mañana dijeron. Pero cuesta 50 mil guones. O sea, uno chiquito y dependiendo del peso, dependiendo del peso. Sí, es un aproximado peso quiera. Entonces lo estamos repensando, la verdad. Sí, porque 50 dólares por un pavo. Sobre todo porque solo somos Fisela y yo, y la verdad es que no comemos tanto. Voy a preguntar. Miren, ahí hay mucha gente. Ha de estar buena. Sí, se ve que es muy. Yo con el antojo que tengo del mando. ¿Me quieres? No, formarme ahí tres horas, no. Sabes que a mí no se me da eso de... Se ven buenos, ¿no? Mira, toma una tarjeta ahí. ¿Cuál se te antoja, el primero, el segundo o el tercero? Sí, el primero. Sí, el primero se va a matar. Bueno, el tercero también. Pero pensé que era una vez que era empajada con el tercero. Pero además querrá sentarte y que esté el vidrio, y que todos te vean comiendo. Como animal. Aquí venden pollo frito. Sí, también se ve muy popular. De 2... ¿Qué? Cantina número taquería, ¿qué? Cantina número 10. ¿Hola? Esto es nuevo, ¿no? Miren, vamos a venir a este lugar. ¿Cuánto costará, por ejemplo, la... La tray? La tray. ¿Quién sabe? No sé. Pero en general, no creo que esté muy cara, porque yo veo los precios bastante. Oigan, esta calle parece ser la calle de Vietnam o algo así, y nunca habíamos pasado por aquí. Está muy bonito. Hay lugares muy nuevos, todos se ven nuevos, y muy interesantes. Comida internacional y coreana también. Mira, esto es como un kimbap chongo, pero en bonito. ¿Te comes adentro? Sí. O sea, pero tienen muchas cosas. Miren esto, se ve súper rico. Ay, sí, se ve súper rico. Ay, el kimbap este se ve rico. La verdad es que todo se ve rico. Las papas fritas son lo más rico. Hay puteros 2.900. ¡Qué barata! Super spicy ramen. Se ve bueno. Kimbap con jalapeños. Mira, ahí podríamos ser un poco barrio. Sí. Oigan, está bastante interesante esta calle, ¿eh? Sí. Ya no voy a decir que ya no quiero venir a Itaewon. No sabía que esta parte de Itaewon existía. Sí, la verdad nunca, como era la calle de Vietnam, pues la verdad no nos interesaba tanto. No, yo ni siquiera sabía que existía. Yo sabía que era la calle de Vietnam, pero no sabía que había cosas tan padres. O lugares tan padres. Pero vean qué bonito está todo aquí. Se ve muy, no sé, pintoresco. Muripares de Corea. Sí. Miren aquí. El camarón gigante. Miren aquí es como para comprar la ropa de los idols. Miren a March. Wow, ese camarón está súper padre, vean. Mira, esta es la tienda del idol. Miren, hay muchos morales por aquí. Miren, hay muchos morales por aquí. Sí, vamos. Miren. Mira, hay… Hay muchos más que comprar uno. Sí, lo veo, es una amenaza. Mira, hay que comprar uno así para la casa. El número que está El número que está El número que está Típico café coreano Aquí también está bonito, mira Es que lo que me gusta es que Están súper cozy Sí, como que todos son chiquitos y Hasta aquí habíamos venido una vez, pero es con Emma O sea, literal, hace mucho Porque venía Emma 5 mil aquí Voten si les gustaría que Diana se comprara esta bolsa de peluchín Y hiciste la esta de chica de la noche No, yo quiero esta, mira Esta es como de peluchín también A ver, vamos a ver qué hay A ver, vamos a ver qué hay Ah, mira esa gorra Mira esta Mira, la tienen varios colores No Se ve cocha Yo digo que Diana se compra esta Pero la verdad no está acá Ahí está, mira, y va con la Es como la de allí arriba Esos más cool O esos zapatos de peluche Mira esos Para andar como ya sabes Como ya sabes Como ya sabes Pregúntale Pregúntale Y le dices al rato regales Yo me compro la roja y tú te compras la azul Me late No, no No, no 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 Gracias por ver el video.